La India, un grupo de amigos que grababan su viaje en automóvil terminaron de una fatal forma cuando el carro cayó por un barranco. La India, un grupo de amigos que grababan su viaje en automóvil. Lamentablemente no de los jóvenes murió mientras que otros dos resultaron gravemente heridos. La policía recuperó el video, que muestra el momento exacto del accidente, del teléfono móvil de uno de los jóvenes y ahora la grabación se ha hecho viral en las redes sociales. En esta nota, viral accidente India 3 amigos.